Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde visitando la ciudad de Loja. John Valverde hizo una parada por una pequeñísima ruta para reportarse con sus seguidores. Andamos en una pequeña ruta. Se encuentra en el sur del Ecuador, es decir en la bella ciudad de Loja, por ahí se puede apreciar las letritas. Ya han de conocer este lugar ya. Allá están las letras, desde Loja, carajo. Está rumbo a Yacuambi, un pequeño poblado perteneciente a Zamora Chinchipe. Creo que es del cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, si no me equivoco, si me equivoco ya me corrigen. Además, anda estrenando nuevo outfit con la chompita del hombre araña, jaja. Un busito del hombre araña, del Pre-Politecnica. Fue un regalo de la Pre-Politecnica, y ya era hora de presumirlo. John Valverde, sintiendo los poderes del hombre araña, jaja. Aprovechó para tomarse una fotito épica, en la ciudad de Loja. No podía faltar un videito, en el pequeño recorrido por esta bella ciudad. En su visita por esta ciudad, decidió visitar un parque hermoso, llamado Jipiro. Se quedó sorprendido por la creatividad en la construcción de un castillo. En aquel parquecito, se podían encontrar muchos atractivos, además de muchas figuritas que llamaban la atención. En su viaje, lo acompañó su hermano, el Juvenal, quien estuvo comprando comida, para darle a los patos que se encontraban en un pequeño lago. De todos los que se encontraban ahí, John Valverde, es el que tiene más miedo a los patos. Y eso que en sus páramos han tenido muchos. La otra compañía de John Valverde, fue su muñecaza, Eli Huaminga, quien también estuvo disfrutando de la visita al parquecito. Eli Huaminga, se siente muy cansada por el viajecito, no ha podido dormir bien. Siente que tiene más ojeras que rostro, jaja. Buen viajecito, pronto estarán dando muchas sorpresitas a sus seguidores. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.